La posibilidad de que tal vez, en este momento, en algún lugar de Miraflores, alguien esté pensando y si volvemos al tema de la brujería, nos ayudará a perpetuarnos en el poder. Le digo bienvenido al escritor David Placer, que es autor de Los Brujos de Chávez y tiene algunos testimonios alucinantes de verdad en su trabajo. Señor, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Pedro. Anduviste por ahí. Esto no es un asunto de que te lo contaron. ¿Qué viste? Pude ingresar en el Palacio de Miraflores para comprobar cómo esos rumores que siempre hemos escuchado de la supuesta brujería, de la supuesta santería que se practicaba en el Palacio de Miraflores era real. Yo acudo allí, un poco infiltrado, lo cuento en el libro cómo lo hago, y llevo a comprobar con sorpresa cómo elementos muy extraños para un palacio presidencial, como una cabeza de caimán, unas frutas, pétalos de rosa y caramelos sobre la espada de Bolívar, están allí en el Palacio de Miraflores. Y no solo eso, sino que los propios custodios del Palacio confiesan que allí, en esos salones, se hacen sesiones de espiritismo y supuestamente los espíritus de los libertadores bajan y guían a los altos jerarcas del gobierno en la toma de decisiones. Por cierto, en algún momento, dice tu libro, Hugo Chávez decía que él estaba encarnado en alguno de estos libertadores. Sí, eso se lo confesó a Nedo Panis, que fue uno de sus primeros colaboradores al salir de la cárcel, el hombre que le dio un coche, que le prestó su casa al salir de la cárcel de Yare. Y él comenta que en un viaje a la Gran Sabana con Hugo Chávez, le dice que él es la reencarnación de Ezequiel Zamora, un líder revolucionario, histórico líder revolucionario campesino. Y él se sorprende y le dice si le está tomando el pelo, si es una broma, y Chávez le dice nuevamente el nombre de Ezequiel Zamora. Le dice, yo no te estoy echando ninguna broma, yo soy la reencarnación de Ezequiel Zamora. Este tipo de cosas sorprendían, que no es único, es decir, hay varios testimonios que, por ejemplo, el testimonio de la silla de Bolívar, revelan una inquietante personalidad, un carácter supersticioso de quien fue presidente de Venezuela durante 17 años. Y una de las cosas con la enorme influencia que hay del régimen cubano en Venezuela, también lograron utilizar la santería como un vehículo para infiltrarse a alto nivel. Sí, está, bueno, esto fue una versión muy extendida entre los babalados venezolanos, que siempre denunciaron que los cubanos le estaban quitando el trabajo, porque los babalados siempre hicieron ceremonias públicas, incluso en gobernaciones, en empresas públicas, en los gestamentos militares, en la academia militar. Y yo entrevisté en dos ocasiones al ministro de la defensa, Raúl Baduel, que fue amigo íntimo de Chávez, compadre, y él me confesó, él me dijo para el libro que él estaba convencido de que este plan había sido ideado por Fidel Castro, quien al ver en Hugo Chávez una personalidad marcadamente supersticiosa, lo llenó de babalados cubanos que tenían una doble función, por un lado ser consejeros espirituales, no solo de Hugo Chávez, sino de los altos jerarcas del chavismo, y por el otro ser agentes secretos, informantes del gobierno de La Habana, porque a los babalados se les cuenta todo, y así Fidel Castro, y la alta jerarquía, dice él, cubana, estaban al tanto de todos los movimientos que hacía el chavismo en Venezuela. ¿Cuánto tiempo trabajaste en la preparación del libro? Fue un año de trabajo de campo, y luego dos años escribiéndolo, y haciendo la investigación complementaria. ¿Y en algún momento sentiste, me voy a meter en un lío tremendo, o te hicieron llegar algún mensaje en términos de que, cuidado con lo que haces, hubo alguna cosa de ese tipo? No, tuve total libertad para hacer el trabajo de campo, yo sabía que estaba trabajando con un tema muy gordo, y la repercusión del libro en Venezuela así lo refleja, pero se pudo imprimir con completa normalidad, y se distribuyó con completa normalidad, y ya prácticamente está agotado en las librerías venezolanas. Los brujos de Chávez, el autor David Placer con nosotros, señor, gracias por acompañarnos. Gracias Pedro. Alfredo, un gusto tenerlo aquí, muchísimas gracias. Gracias Pedro, como siempre. Redondeo con algo alucinante que tiene...